Hace tiempo que no te veía Y extrañaba esa sonrisa que tú traes Que hace que me relaje Y estoy puesto pa' ti por tu eternidad Yo no creo en la casualidad Bebecity, si contigo se me da Te lo juro que yo no te voy a fallar Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro No te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Buscando tu espíritu en otro cuerpo Y ha hecho tanto que ni nunca lo que ha hecho Tú y yo que me sé libre y empecé otro cuento Pero tú regresas a ti como un bella Cuando en los dos y cuatro va dándote el pelo Cuando ellos te peleaban me calmaban los celos Cuando tú me acusabas de andar con un cuero Es verdad que la conozco pero todos son curas viejos Yo te necesito, cito Trata de confiar un poquito Tú y yo contra el mundo entero Quiero estar contigo si me lleno muero Te vi caminando en la oscura sola Aprovecha que la vida es una sola Tíraleme si esta en la oscura Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro y no te saco de mi mente Ay, viajando el universo No te saco de mi mente Dedicándote a mi mente Dime más En esta vida Hacia la realidad Yo sigo confiando en el proceso Póndate en la nave Escuchemos la distancia Sé que de bueno me tiene ansia No he encontrado ni tu sabor ni tu fragancia En la vida la guía Ni en otra galaxia Que ni la muerte nos podrá separar Oh Por ti yo esperaría todo una eternidad Mamacita Quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente Baby, quiero que lo nuestro sea para siempre Como tú otra me encuentro Y no te saco de mi mente No, no Regalas toda la muerte, baby Regalas toda la muerte, baby Sayon, baby Bálenos Lonnie Mambo King Mambo King La Illuminati, hoy te va a ver Maraime Luyan Dísela Luyan In this music In this music Taz on the track Infra City Illuminati Illuminati, baby In this music Illuminati, baby Baby Brr 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 Brr